¡Gravos mil uno! Si te nota en la mirada ya no eres la misma Porque aparentemente arruiné tu vida Hoy las cosas no resultan como las soñamos Tal parece se envuelcaza con tan solo amarnos Si te dejaste llevar un momento se rompe a los dos Decidido a alejarme cansado de todo Sé que no volverás y que no vas a estar Contigo nunca más he muerto en el intento No me lastimes más que yo no lo merezco Porque es mejor quedarse con buenos recuerdos Sé que no volverás y que no vas a estar Conmigo nunca más perdimos este juego Hoy tengo que aceptar que me quedes sin fuerzas Existe una verdad, la vida nos aleja Y se te nota en la mirada ya no eres la misma Porque aparentemente arruiné tu vida Hoy las cosas no resultan como las soñamos Él parece ser no alcanza con tan solo amarnos Si te dejaste llevar un momento se rompe a los dos Decidido a alejarme cansado de todo Sé que no volverás y que no vas a estar Conmigo nunca más he muerto en el intento No me lastimes más que yo no lo merezco Porque es mejor quedarse con buenos recuerdos Sé que no volverás y que no vas a estar Contigo nunca más perdimos este juego Hoy tengo que aceptar que me quedes sin fuerza Existe una verdad, la vida nos aleja Comunidad 10, 142, 258, 158, 16, 18, 251, 158, 251, 216, 181, 202, 215, 215, 216, 216, 217, 216, 201, 216, 216, 217, 217, 215, 206, 226, 229, 216, 172, 217, 216, 217, 2195, 227, 21 servo. ¡Gracias!